La Lotería, Lotería de la China Hoy nos encontramos acá desde la población del Cobra por directrices de nuestro gobernador del estado Mayor Bielba Mora nos encontramos prestando los servicios de medicina general odontología, farmacia y peluquería todo esto pues cabe destacar totalmente gratis donde profesionales de la salud atienden a cada una de las personas y se les suministra los medicamentos gratuitos Estamos aquí en la jornada que el Instituto de la Lotería del Táchira está brindando aquí al querido municipio del doctor José María Vargas del Cobra Primero que todo gracias por estar aquí con nosotros y brindarnos esto para la salud y bienestar de todas las personas cobrenses de nuestro municipio y del Táchira en general Muchísimas gracias Contento hoy con esta gran jornada que viene realizando el gobierno nacional y nuestro gobernador el doctor Bielma Mora viene a beneficiar acá en nuestro municipio es de verdad agradecido con la lotería la cantidad de gente que se ha atendido hoy en la odontología y Dillamor con amor se paga La Lotería, Lotería del Táchira